En el film, en el film, en el film ¡Sale, sale, sale! ¡Rucker! ¡En acción! ¡Tiene que ser organización el toro! ¡Venga más que bárbaros! ¡Bonito! ¡Nos vemos! Entonces se va... ¡Vaya! Y esos son los famosos guapangos de otra galaxia Rúcar en acción Y así se vuelan en el estado de México Véanlo así Esos son los guapangos de otra galaxia Y esos son los guapangitos bonitos